La técnica de aumento de maná que te voy a enseñar es muy peligrosa. ¿Vas a enseñarme una técnica de aumento de maná? Así es. No es una técnica ordinaria, en realidad es una técnica que usó el demonio loco. Una antigua técnica marcial que estaba almacenada en el tesoro de la casa principal. La técnica del dios del espíritu del alma. Una técnica peligrosa que corcome el espíritu del usario. Y les permite desplegar sus poderes bajo un dolor extremo. Incluso cuando todas las extremidades del cuerpo del usuario son cortadas, nunca debe perder su espíritu. El demonio loco fue de gran utilidad para mí y dominó esta técnica bajo un dolor extremo. Si tiene la voluntad de cortar su propia mano, entonces es capaz de aprenderla. A medida que esta técnica se hace más y más fuerte, debe soportar un dolor mucho mayor que el de ayer. Incluso con todo esto, hay una razón por la que te estoy enseñando esta técnica. Esta es la forma más rápida de enseñar a un adolescente que ni siquiera conoce los fundamentos del maná. Si dominas esta técnica, tendrás la fuerza para proteger todo lo que te rodea. ¿Me ha salvado, ha eliminado el colmio de sangre y ahora incluso me otorga una técnica? Joder maestro, no puedo decir lo agradecido que estoy por todo lo que ha hecho por mí, pero... Joder maestro, ¿por qué confías en mí? Jure que te ofrecería mi vida, pero no te he mostrado nada. Podría huir después de aprender esta técnica. Me gustaría saber por qué confías tanto en mí. Porque sí. ¿Solo por eso? Empezaremos a entrenar mañana, voy a descansar por hoy. ¿Por qué puedo confiar en él, eh? Ahora que lo pienso, el demonio loco hizo la misma pregunta. La confianza, incondicional, solo se puede obtener una vez que crees en esa persona. Pero Kevin, nunca me traicionarás. Porque te darás cuenta a medida que te hagas más fuerte, de lo peligroso que es... Traicionar al demonio celestial. Capítulo 17 Los fundamentos son la clave de toda acción. Cada movimiento debe realizarse correctamente. No aporte la concentración. Sí. Eh, no lo entiendo. ¿Por qué le está enseñando a ese extraño niño a manejar la espada? Además, ¿por qué no me enseña nada? Pensé que encontraría una manera de hacerle más fuerte rápidamente mientras lo seguía. ¿Me está tratando como si no existiera? Sería mejor simplemente abrandir mi espada junto al maestro. ¿Debería rogarle que me acepte de nuevo? Vamos a esperar un poco más. Al día siguiente, y al día siguiente, y al siguiente. ¿Qué mierda? Joven maestro Roman. Ya han pasado más de dos semanas desde que decidí seguirte. La primera semana se fue por la ventana, ya que la gastaste en tu entrenamiento. Y en la semana siguiente, me mantuviste al margen mientras entrenabas a Kevin. Si estás actuando así porque fui grosero contigo al principio, entonces me disculpo sinceramente. Así que por favor, enséñame algo también. Estoy seguro de que puedo aprender cualquier cosa que me enseñes. ¿No te lo dije antes? Solo aprende mientras me observas. ¿Quieres decir que literalmente te observe y aprenda? Cada uno tiene su propia manera de aprender. Y aunque Kevin no sabe nada hasta que alcance un cierto nivel, tengo que guiarlo desde el principio hasta el final. Pero tú eres diferente. Cualquier cosa que te enseñe. Solo tratarás de forzarte a aprender lo que yo, la persona que te derrotó. Digo, en lugar de tratar sinceramente de entenderlo. ¿Así que solo quieres que te siga observando? No. Le tiro una espada de madera. ¿Qué? ¿Por qué una espada de madera? Necesitas resultados para aceptar la verdad. ¿Qué te parece? Tengo una pelea con Kevin. En este sparring, aunque Kevin sea tu oponente, le aconsejaré sobre cómo derrotarte. Kevin es básicamente mi copia. Si todavía crees que tienes razones después de este sparring, entonces personalmente empezaré a enseñarte. ¿Yo? ¿Sparring con un caballero? ¿Quieres que haga un sparring con este novato? ¿Este? ¿Este bastardo? ¿Por quién me toma? Entendido, hagámoslo. Te mostraré aquí que no soy solo un puzzle de mí. Joder maestro, pelear con un caballero de dos estrellas es un poco... Sé que estás en desventaja, sin embargo. ¿Qué tienes que perder si te desafectas? Nada. Hay innumerables personas más fuertes que tú en este mundo. El colmillo de sangre que oprimió a tu familia a través de la violencia y Chris que no puede esperar para derrotarte no son diferentes. ¿Piensas no hacer nada cada vez? Lo intentaré. Ah, estoy cabreado. Pensar que tengo que pelear con este novato. ¿Por qué esos ojos tienen la oportunidad de vencerme? ¿Raman cree que puede domarme completamente con este combate? ¿Listos? Un sparring o lo que sea. Protege tu frente con tu espada. ¿Ah? Chris intentará un ataque sorpresa. ¡Ataquen! Da un paso a un lado. Entonces apunta al pecho de Chris cuando intente patearte. Un paso... Capítulo 18 ¡Lavántate Kevin! ¿Esta voz... ¿Cállate maestro? Esto es conducción de sonido. Un método utilizado para emitir sonido a través del maná. Te daré instrucciones con esto. ¿Conducción de sonido? ¿Incluso cosas como estas son posibles con el maná? ¡Lánzate a la derecha! Date la vuelta. Y apunta su pecho izquierdo. ¡Mierda! Definitivamente estaba abierto. Pero me suave fue demasiado lento. Bloquea por encima de ti. Escapa a tu derecha. Este chico... Está aguantando más de lo que esperaba. No es rival para él en absoluto. Su cuerpo no puede seguir el ritmo de mis órdenes. Pero... Esta situación es un poco... Divertida. El joven maestro Roma es omnipotente. Aunque es un caballero de dos estrellas. Se mueve exactamente como el joven maestro Roma me dice. El problema es mi cuerpo. Si hiciera exactamente lo que el joven maestro me dice, ya lo hubiera derrotado. El joven amo, como si estuviera controlando una marioneta. Está jugando con el caballero Chris. Tira tu cuerpo hacia la derecha. Y carga hacia adelante para contraatacar. ¿Vale? ¡Pfff! ¡Pah! Intento... Intento derribarlo, pero... Sigue evitando por poco los movimientos críticos e incluso contraatacando. ¿Es una coincidencia? Incluso Chris, que es considerado el mayor genio de Dimitri, no puede ni siquiera sostener una vela a las verdaderas habilidades del joven maestro. ¿Ese es el nivel del joven maestro Roma? Esa es la clase de persona a la que siempre serviré como mi señor. Incluso, si es algo que no tiene sentido lógicamente, debo seguir ciegamente sus palabras. Si alguien como yo va a comer triste en su espada, la única respuesta es... Mi fuerza de voluntad. ¡Ah! Lo diré por última vez. Si planeas seguir luchando, prepárate para que una de tus partes de tu cuerpo se desforme. ¿Qué? 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 Hagamos esto hasta el final. ¡Uf! ¡Insignificante! Si esa es realmente tu intención, te daré lo que quieres. A partir de ahora, mientras mires tu brazo desformado, arrepiéntete de este momento. Paso. Hacia adelante. ¡Ah! ¡Ataque! ¡Con todo mi poder! El ser que daría un paso adelante. Todavía no ha terminado. Date la vuelta. Y carga. ¿Crees que me golpearía ese tipo de ataque tan grande y lento? Estás totalmente abierto. ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Se agachó! ¡Y! ¡Bum! Quiero su espada con la idea de esquivar. Esperaba que el segundo ataque fuera una pinta. ¿Qué carombo es desagradable? Tú ganas. Como prometí, te enseñaré personalmente a partir de mañana si lo deseas. Es tu elección. ¿Por qué decidí luchar? En una pelea en la que no tenía ninguna ganancia por ganar. No solo perdí tanto tiempo. Incluso perdí el final. Pero esa última maniobra. Es la misma situación en la que estaba cuando me enfrenté a Roman. El día que repasé cientos de veces en mi mente. Si no hubiera tenido esa experiencia con Roman. ¿Podría haber derrotado a Kevin sin usar el aura? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! He crecido desde... Solo esa experiencia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo... No necesito ninguna enseñanza. Buscaré la manera de hacerme más fuerte siguiéndote. He crecido a partir de un solo sparring. Cada una de las decisiones de Kevin fueron correctas para la situación. Pensé que Roman no le dio ninguna instrucción. Pero en realidad, eso fue un error. Solo por tratar de entender las decisiones de Roman, mi mente se llena de enseñanzas. Ahora que lo pienso, sentí que me decían cosas mientras la enseñaba a Kevin. Roman, no, el joven maestro ya no es el perdedor que conozco. No sé qué pasó, pero ha alcanzado un reino al que ni siquiera el Capitán Jonathan puede acercarse. Lo que quería decir con observar y aprender era iluminarme mientras lo observaba. Si es el caso, entonces, hasta que lo supere, observaré y aprenderé todo. Bien, entonces, sigamos entrenando. Una semana después. El día de la fiesta de la Orfección Social, organizado por los barcos. ¡Ahora!